El Majestic Residence se encuentra en el prestigioso Paseo de Gracia de Barcelona y ofrece apartamentos elegantes con televisión vía satélite de pantalla plana. El spa y las instalaciones de ocio del Hotel Majestic están a disposición de los huéspedes. Los apartamentos del Majestic tienen aire acondicionado, suelo de parquet y muebles modernos. La cocina es moderna y está equipada con horno, fogones, lavadora y lavavajillas. Los baños del Majestic Residence incluyen artículos de aseo gratuitos así como bañera de hidromasaje y ducha de efecto lluvia. El Hotel Majestic y Spa se encuentra frente al Majestic Residence y cuenta con un centro de fitness y piscina. El Residence está a solo dos calles de la Casa Batío y de la Pedrera, ambas de Gaudí. La estación de metro de Paseo de Gracia está a 150 metros y ofrece conexiones con el resto de la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.